Con el cambio aprobado, Radiotaxi Gijón quiere que sus vehículos sean más seguros para todos sus clientes, especialmente los más pequeños. La Asamblea de la Cooperativa, una de las dos que opera en la ciudad, acaba de aprobar la modificación de sus estatutos para exigir a todos sus socios la presentación de un certificado de delitos sexuales. ¿Por qué hacemos eso? Por un volumen de servicios que llevamos desde hace dos años recibiendo, que siempre llega un padre, una madre, alguien con el niño, pues por circunstancias perdió el autobús, perdió el colegio, se te dice, toma, llévame el niño al colegio. Y eso es una responsabilidad del sector, del propio taxista. No es el único cambio. La normativa interna contemplará a partir de ahora la expulsión inmediata de aquellos conductores que den positivo en alcoholemia o drogas durante el horario de trabajo. Cuestiones, todas ellas, que tampoco recoge la actual ordenanza de 1998 y que trasladarán al ayuntamiento para que las incluya. Hay que avanzar, hay que avanzar en el sector y es lo que nos queda. Quedarnos atrás es para que vengan otras cosas, que vengan avanzadas y hay que ir a los tiempos. Actualizar la ordenanza es algo necesario, dicen, para modernizar el sector, que afronta otros retos como la subida de costes y la falta de conductores.